Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de unboxing de Loot Crate Gaming Y dije el mes pasado que igual trae el de anime, pero es que el de anime no me hace mucha gracia porque no trae casi nunca figuritas Siempre trae cositas rarillas, así que os traigo otra vez el de gaming que esta vez toca con tema de mechas, de robots Y que es decir eso, que tenéis en la descripción toda la información de como poder comprarlo con descuento Que tenéis un enlace, que si antes de ese enlace y ponéis el código que está justo también debajo del enlace Pues os podéis llevar la caja mucho más baratita, ya sabéis que esto es pues una cosa mensual que cada mes tiene un tema Tú lo pillas y te llevas pues más cosas de lo que te cuesta, te vienen cosas aleatorias sobre ese tema En este caso, como digo, son cosas de robots y creo que ponían pues cosas de Uses, Bioshock y demás No tengo ni idea lo que lleva, solo le quito el precinto, así que vamos a abrirlo Chan, 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 la caja por dentro seguro que mola porque la anterior era súper chula Mira, 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 mira No os lo puedo enseñar bien del todo, pero mira, es como si fuera una especie de base robótica o algo así Pero mola mucho, tío Vale, aquí tenemos lo que viene en la cajita, que estoy empezando por ver aquí una cosa molona Y es una figurita de Deus Ex, tío, o sea, de Adam Jensen Molo un montón, además del nuevo, del Mankind Divided, o sea que guay Vamos a abrirlo y a ver qué tal es No me he traído cúter, y estas cosas tendría que haberlas traído Porque si no, abrir alguna de estas cosas, quitar la pegatina y veces que se las trae Pero bueno, parece que esta vez la pegatina se quiere portar conmigo y va a salir medio fácil Bien, 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 bien Vamos a dejar la pegatina por aquí Vamos a abrir la cajita, que tengo ganas de ver la figura Que ya sabéis que a mí me mola muchísimo la saga de Deus Ex Y tengo una figurita de Adam Jensen, es un pelotazo Vamos a sacar todo esto así Vamos a dejar la caja por un ladito Y aquí tenemos la figurita, que chulo, o sea, me encantan estas cajas Porque fijaos, ya van dos cajas solo de traído Y una venía con una figurita de Tomb Raider Y esta nos viene con una figurita de Adam Jensen Que además parece ser de la misma calidad Porque incluso el plástico viene igual de ultra apretadísimo, tío Es como sacar de aquí al personaje es un dolor Está ultra apretadísimo, lo digo en serio, eh Es que igual hasta me cargo la figura para sacarla, no os digo más Ya cárganme el plástico así a lo bestia Estoy fuertote Dios, es que hay que sacarlo así rompiendo el plástico Porque si no, no la sacas Mirad que chulada, tío Es súper chula, mola un huevo, tío Está súper chula Con las pistolitas y todo Mola un montón Vale, vamos con otra cosita Además, mira, te viene con esto, que te viene perfecto para poner la figurita aquí Y tenerla así en plan fondito de Deus Ex Muy, muy chulo Vale, figurita por ahí y luego estoy viendo por aquí ¡Tachán! Una camiseta que tiene pinta de ser de Destiny, ¿no? Sí, 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 sí Es una camiseta de Destiny y bien chula además, eh Creo que son de las clases últimas estas Bueno, son las tres clases típicas Pero estaba mirando si eran, pues, el del rayo y demás Fijaos qué chulada de camiseta, tío Está muy, muy guapa No sé si lo estáis viendo al derecho Porque yo en la cámara lo veo con las letras del revés Espero que lo estéis viendo al derecho y no le digáis ahí ¡Initense! No algo así raro, sino que lo leáis bien en plan Destiny Pues bueno, la camiseta, bastante chula Además, mira, es oficial de Bungie, eh Lo pone aquí Oficial de Bungie O sea, que no es una camiseta esta sin plan cutes al chichera No, no, no La envía a la misma marca que hace el juego Y muy chulo el dibujo, eh Me mola bastante esta camiseta Vale, vamos con otra cosita Que estoy viendo por aquí Más cosillas A ver, tenemos la típica chapita Que esto, por lo visto, según me dijisteis alguno Todos los meses trae una chapa con la temática que toca ese mes Y en este caso, pues, es mecas Y sale con una especie de mano mitad humana, mitad robótica Muy, muy chulo, eh Cámara, enfoca Espérate, voy a hacer yo que yo enfoque Enfoca Bueno, no sé si lo estáis viendo ahí Pero bueno Mola mucho Le voy a dar que enfoque otra vez a la mesa Y mientras voy cogiendo, pues, las demás cositas A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una gorra Enfoca, maldita sea Ahí Vale, tenemos ahí una gorra Que por el logo creo que es de Sí, míralo De Lowbreaker Que para el que no sepa lo que es Espérate, enfoca de una maldita vez Para el que no sepa lo que es Lowbreaker Es el juego nuevo del creador De Gears of War Y es una especie de mezcla entre El Unreal Que es un juego en el que ya trabajó El Unreal de Epic y demás Pues, una mezcla entre eso Entre el Unreal y juegos como Overwatch o cosas así, ¿no? Tienes clases y demás Todavía no ha salido Yo lo he probado un poquito por encima No es un juego que me agradara mucho Pero la gorra, la verdad es que está bastante chula Y como no tiene aquí ningún símbolo de Lowbreaker Solo por detrás La verdad es que por delante el dibujo es muy molón ¿Vale? Así que mira, ya tengo una gorra nueva A ver qué tenemos por aquí Vale, aquí tenemos lo que te dice Todos los meses lo que trae y demás No lo voy a sacar Porque quiero saber yo lo que es lo que trae Así que esto fuera ¡Oh! ¡Vámonos! Trae aquí una cosita de... De... De Borderlands Del Claptrap Y pone que es Exclusivo de Loot Gaming O sea que igual esto no se puede conseguir En ningún otro sitio Vamos a ver qué es lo que es Vale, parece una especie de chapa metálica extraña No sé muy bien qué será Supongo que ahí dentro lo pondrá Voy a abrirlo ¡Aaah! Está duro todo hoy Joder, hasta el plástico Me cago en la leche Pero el plástico de la figura Era en plan de... ¡Buah! Para sacarlo, ¿sabes? A ver... Borderlands 2 Claptrap Propósitos generales Robot y abrelatas ¡Hostia! Soy un maldito abrelata del Claptrap Tío, míralo Tiene aquí el cacharrito Hace así ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Es para abrir botellas Bueno, latas Ya me entendéis Abrelata sería Si fuera esto de... De abrir lata Es una de botellas ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! Me encanta esto de propósitos general Robot y abridor de botellas ¡Ja, ja! Y además viene con dos imanes aquí Para que te lo pongas en la nevera Lo pones ahí En la nevera ¡Uy! La cerveza ¡Clac! Y te lo abres ¡Buenísimo, chaval! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! La leche hubiera sido ya que viniera en color En plan amarillo y demás El de Clac Trash No es muy corriente Pero mola también así Metalizado ¡Muy chulo! ¡Sí, señor! Y por último Porque creo que ya no hay nada más Bien, esto de aquí Tiene que ser una especie de parche O algo así Para... Para ropa Pues del Big Daddy ¿Vale? Del Bioshock Muy, muy chulo Por cierto Parche bien grandote Pero bueno Está bien tenerlo ahí Esto te mola Para ponerlo en cosas como Bolsas de viaje Y demás Te lo pones y llevas ahí Al Big Daddy contigo Muy chulo Vamos a ver ahora el... El cuadernito este A ver que nos pone A ver, a ver, a ver Mecha Humanos contra máquinas Aquí te pone pues un poco en inglés Explicándote que es lo que trata el tema Aquí ves Cliff Leziski Hablando de... Pues lo que he dicho antes ¿No? El creador de... Bueno Uno de los creadores Porque no es el único que lo creo Evidentemente De Gears of War Que he trabajado también en Unreal Y demás Llevo mucho tiempo trabajando en Epic Que ya tiene una empresa por su cuenta Y está haciendo este juego Que se llama Lowbreaker ¿Vale? A ver que más tenemos por aquí El abridor de... Es que es la leche, tío El abridor de botellas del Clacktrap La figurita de Adam Jensen Del Deus Ex-Man Candivider La camiseta del... Del Destiny Aquí no sé qué pone Elige tu destino Tienes aquí para rellenar cositas O sea, mola porque el cuadernito Te viene como con jueguecitos La gorra del Lowbreaker Está bastante chula ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? El parchecito del... Del Big Daddy Aquí hay un texto sobre algo Ah, un cuestionario sobre Bioshock ¡Qué bueno, chaval! Y la medallita, ¿vale? Tenemos ahí la medallita Y esto de Legendary Drop Pues estos son cosas de sorteo y demás Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, que te puede tocar un ordenador Super pepinos Y ir comprando los de estos, ¿no? Y aquí te vienen pues fotos Que ha hecho la gente de... De distintas cajitas Esta es la que me hubiera molado a mí Esta justo el mes anterior De pedido yo la que me vino O sea, la del mes pasado Te venía con este Funko Pop de Tracer Que es como, madre mía Encima lleva la ropa que yo llevo En el juego de Overwatch La verdecita esa deportiva Que es súper chula Y es como, me cago la leche, tío Justo, justo tendría que haber pedido un mes antes Tendría mi... Figurita de Tracer, molona Y eso es todo, chicos Espero que os haya gustado Recordad que en la descripción Tenéis un enlace Que si intentéis de desenlace Y por lo que sea Queréis comprar un mes O queréis suscribiros varios meses O lo que sea Pues eso Si intentéis de desenlace Y usáis el cupón Que tengo yo en la descripción Que ya os digo En la descripción tenéis todo El enlace justo abajo del cupón Pues creo que Si no recuerdo mal Era un 10% de descuento Que está bastante bien 10% de descuento Te estás ahorrando una pasta ¿Sabes? Porque según que caja coja Hay algunas que son más caras o más baratas Así que cuanto más cara sea la caja Pues evidentemente Menos vas a tener que pagar Porque si es un porcentaje Pues tienes que pagar menos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó ya sabéis Darle un like Es más con todas estas cositas Que hay por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!